¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Elige un lugar al que ir. ¡Entramos en acción! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡A prepararse para la aventura! No dejes de buscar las superchuches, oír rumores sobre lo especiales... ¡Ups! Una boca de incendios perdió su tapa roja. ¿Puedes encontrarla? Elige un cachorro. ¡Hola! ¡A prepararse para la aventura! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Se cayó el camión! ¡Vamos a ponerlo de nuevo sobre sus teumáticos! ¡Buen trabajo! ¡Ese camión está de vuelta en la pista gracias a ti! ¡Sigue así, cachorro! ¡Faltan pocos chuches para que consigas tu premio! Harold Holmlinger necesita más energía para energizar su robot gigante. Envió a sus tinibots a recoger trozos de ese gran meteorito. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Toca para detener tantos robots como sea posible! ¡Los meteoritos rodantes te ayudarán a repeler más robots! ¡No! ¡Ahora! ¡Nada! ¡Los meteoritos! ¡Majorueras! ¡Somdinger y sus dinibots! ¡Lo llevaré a un lugar seguro! ¡Conseguiste tres estrellas! ¡Asombroso! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Allá vamos! ¡Rocky! ¡Ay! ¡Los drones de entregas le han robado las frutas al señor Porter! ¿Puedes llegar hasta ellos para que suelten las frutas? ¡Guau! ¡La casa del árbol de Alex necesita unas buenas preparaciones! ¡Tarea para Rocky! ¡Es una super chuche con estilo! ¡Toca para comértela! ¡Guau! ¡Suma! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Vaya! ¡El camión se rompió! ¡Rocky puede arreglarlo! ¡No dejes de buscar las super chuches! ¡Oír rumores sobre lo especiales que son durante el evento! ¡Ahí está! ¡Es una super chuche! ¡Guau! ¡Toca para comértela! ¡Cuando tu cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Toca el botón rápidamente para recoger las manzanas! ¡Gana el primero que las consiga todas primero! ¡Bien! ¡Genial! ¡Guau! ¡Termina! ¡Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen! ¡Ahí! ¡La alcaldesa Goodway nos quiere pedir algo! ¡Elige a quién quieres visitar! ¡Vamos! ¡Dino Rocky! ¡Increíble! ¡No! ¡Perfecto! ¡Dino Marshall! ¡Esas rocas están bloqueando el camino! ¡Pero sabemos cómo deshacernos de ellas! ¡Cúcalas para activar tu lanzador! Gracias por ver el video.